Para ser parte de la historia de la salvación, tengo que situarme en la historia, y eso la maestría lo logra bastante bien. Aquí experimento que es una teología más arraigada en la vida. La maestría ha sido transformadora. Lo que a mí me gusta de la teología que aprendo aquí es que es más práctico, más comprometida. La maestría ha sido transformadora.